Aquí felices querido gringo, qué gusto, cómo está, como siempre para un poquito dejar de lado las noticias y todo lo que se vive en nuestro país y hablar de algo más grato, como usted decía, de las diferentes actividades culturales y folclóricas que se viven cada fin de semana en nuestro país. Seguro que sí, Lidia Chávez se llama la experta, así que hoy nos va a contar novedades. ¿Qué ha sucedido? A ver, cuente. Lo que sucedió es que el pasado fin de semana se vivió el primer convite en lo que es el mejor carnaval del mundo y lo que va a ocurrir este fin de semana es una hermosa entrada folclórica en la ciudad del Alto. La UPA se activan con sus diferentes actividades, en este caso la entrada de la Universidad del Alto que se va a vivir este sábado 12 de noviembre, que por supuesto va a aglomerar gran cantidad de universitarios e universitarias. 44 fraternidades de diferentes carreras y facultades van a dar su paso por las diferentes calles de la ciudad del Alto. Todo se iniciará, será el recorrido por la avenida Juan Pablo II para llegar a la Chacaltaya y al final culminar la entrada en la Fuerza Aérea Boliviana. Se estima gran cantidad de universitarios e universitarios que van a estar presentes con diferentes danzas, entre ellas está Tinku, Caporales, Huaca Huaca, participan más de 12 mil estudiantes, 35 carreras de dicha institución. Y bueno, la gente está invitada para que pueda ser parte también de este gran espectáculo que se va a vivir, ahí está el cronograma de participantes de esta entrada universitaria autónoma de la UPA que se va a realizar este fin de semana, exactamente este sábado que se va a dar inicio a partir de las 7 de la mañana. ¿Mañana? Mañana. Mañana desde las 7 de la mañana. Sí. ¿De dónde parte dijiste? De todo lo que es la avenida Juan Pablo II a la altura de la UPA. Ah, perfecto. Sí, y va a culminar en la Fuerza Aérea Boliviana. Excelente. Toda esa avenida ancha de la Juan Pablo II, ahí está imágenes de archivo de la pasada gestión, donde los hermanos estudiantes salteños van a participar con las diferentes carreras y danzas. Eso en cuanto a lo que se va a vivir este fin de semana, nos vamos por la segundita, porque hay una activa muy importante con fe y devoción a la mamita de Santa Cecilia. Nuestros hermanos artistas y músicos de diferentes rubros se van preparando para lo que será la gran festividad en honor a Santa Cecilia. Y esto va por parte de los pasantes de William Alcos Flores y su distingue esposa Tania Chávez. Invitan a la fiesta en honor a la Virgencita de Santa Cecilia de la banda Unión Pagador Papis de Oruro. Mira, ¿qué tal ese nombre? Este lunes 21 será su actividad con una velada y un agasajo a la banda Internacional Unión Pagador y su tenible percusión, así se llama. ¿Tenible percusión? Sí. ¿Qué tal eso? Y el día martes también otra actividad muy importante porque van a festejar los tres días, 21, 22 y 23. El día martes se realiza la misa en el templo de Nuestra Señora del Socavón para después recorrer en Gran Caravana Folclórica hasta el Salón Mil Fortalezas para disfrutar de los grupos nacionales e internacionales. El día miércoles 23 será la cura de Chaki, ¿qué le parece? Y seguirán disfrutando de más baile y obviamente de las agrupaciones que les van a acompañar allá en el departamento de Oruro. Ya se vive la festividad de la Virgencita de Santa Cecilia y esta banda que es la banda Unión Pagador Los Papis lo van a festejar durante tres días, 21, 22 y 23 en el departamento de Oruro. Eso en cuanto a la festividad de Santa Cecilia y otra actividad muy importante es realizar el 15 aniversario de la Fraternidad Nueva Generación La Paz Charaña del Gran Poder. Sí, señores, esta fraternidad está de aniversario en sus 15 años de vida. La Junta de Fundadores de la Fraternidad invita a los expasantes Bloques Especiales de la Fraternidad a su gran aniversario que se realizará este domingo 13 de noviembre con una misa de salud a partir de las 9 de la mañana en el Santuario del Señor Jesús del Gran Poder, donde también se realizará la posesión del nuevo directorio 20, 22, 20, 23 y la Junta de Pasantes del próximo año. Saludos a esta prestigiosa fraternidad, Nueva Generación Viajeros La Paz Charaña en Gran Poder. Vámonos con la cuartita y esta es muy importante porque se la ha vivido ayer. Hablamos de la Cumbre Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano, gringo. Buenísimo. Lo ha organizado el Ministerio de Culturas y Descolonización y Despatricalización que se llevó ayer esta cumbre tan importante, la cumbre del patrimonio cultural boliviano, nuestras raíces, nuestras culturas, nuestro patrimonio y bueno, para trabajar lo que es el salvaguardia de los diferentes patrimonios que tiene nuestro país, nuestras danzas, nuestras entradas, todos los conocimientos que nos han dejado como legado a nuestros ancestros. Ayer se ha realizado con una entrada de los diferentes patrimonios que han sido declarados, como ha sido Carnaval de Oruro, Gran Poder, la fiesta de Chutillos, estuvo la fiesta de los chunchus promesantes de Tarija, estuvieron nuestros hermanos callahuayas y bueno, diferentes representantes que han sido declarados como patrimonio mediante. La UNESCO hicieron una pequeña demostración por Plaza Murillo. Ayer por la tarde estuvieron las diferentes autoridades del Ministerio de Cultura y obviamente las autoridades internacionales de la UNESCO, que hoy precisamente en el Parque de las Culturas del Teleférico Rojo, las autoridades de la UNESCO harán un diagnóstico de la situación y van a trabajar con cada uno de los representantes que han sido declarados como patrimonio en nuestro país por estas autoridades internacionales. Estará Gran Poder, estará Oruro, estará la dicha pequeña fiesta del Oriente Boliviano, estará los chunchus promesantes de Tarija y todos los patrimonios que han sido declarados en nuestro país. Hoy en mesas redondas, mesas de trabajo para hacer un diagnóstico y así sacar resultados ya mañana, que también se va a hacer otra actividad en el patio de las culturas, resultados para la salvaguardia y conservación de estos patrimonios que, como hemos visto en las noticias a nivel nacional e internacional, se está queriendo apropiar otros países. Así que, muy buen trabajo, ya se estaba esperando eso y esperemos que estos resultados sean al favor de estas declaraciones patrimoniales que tiene nuestro país ante la UNESCO. Seguro que sí, hay que defender nuestro patrimonio. Han habido últimamente, en estos últimos días, se han conocido algunos intentos de avasallar o de avanzar sobre nuestro patrimonio. De pronto agarran canciones que son tradicionales, que son absolutamente 100% nuestras y les cambian la letra, las distorsionan, en fin, hacen una serie de modificaciones y quieren hacer creer que ese es su patrimonio. Entonces, hay que tomar iniciativas, no hay que esperar, no hay que dormirse en esto porque, lamentablemente, mientras nosotros dormimos, hay gente que viene por nuestro patrimonio. Entonces, hay que cuidarlo, no basta con que te declare como patrimonio de la humanidad, la UNESCO, etcétera. Es importante que también nosotros cuidemos nuestro patrimonio. Y esta es una muestra de aquello. Esta es una muestra de las diferentes actividades que se deben de realizar cada año, pienso yo. Cada año. La UNESCO también tiene que estar presente para ver cómo nosotros estamos manteniendo nuestra cultura, nuestras danzas, nuestra música, nuestro arte, nuestras tradiciones y lo que nos han dejado a nuestros ancestros como patrimonio. Así que, estas actividades se realizan desde ayer, hoy y mañana, en diferentes lugares por nuestras autoridades. Bueno, vámonos con la quinta y la última. Se vive el aniversario del bloque Pilas de Oro de la Fraternidad Tradicional Morenada Comercial Eloy y Salmón de los Señores Maquineros. Este domingo 13 de noviembre, a partir de las 11 y 30 de la mañana, en la Iglesia de Jesús del Gran Poder, pasada la ceremonia religiosa, tendrán un descanso en la calle Eloy y Salmón, para luego dirigir en Gran Caravana Folclórica al Salón de Eventos Zafiro, ubicado en la calle Juan Granera. Ahí está. Con esto culminamos todas las actividades que se viven. Bueno, imagino que hay más, pero las que nos llegan, esta es la invitación. Invitamos a que nos contacten a Lidia. Ella está todas las tardes acá en la programación de A Vialla la Televisión. Seguramente muy pocos no lo saben, pero les recordamos, está abierta la invitación para que todos puedan participar de sus actividades. Y por supuesto aquí los viernes que viene Lidia con una suerte de resumen, de síntesis, ¿no? Exacto. De toda la actividad semanal. Lidia, como siempre un placer, un gustazo. Te agradecemos como siempre tu amabilidad, tu cariño. Y bueno, pues nos estaremos reencontrando el viernes que viene, ¿te parece? Sí, con más actividades. Estaremos hablando de los resultados de estas mesas de dones que ha hecho el Ministerio de Cultura y de las diferentes actividades que se van a asistir ya casi a fin de año, lo que es Santa Cecilia, el Día de los Músicos, entre otras actividades. Muchísimas gracias. No, por favor, Lidia, muchísimas gracias. Y la entrada de la UPEA, que mañana va a hacer vibrar las calles allá por el alto, ¿no? Bien, 11 con 16.